Hola, buenos días. Bueno, después de un breve periodo que estuvo cerrado en las piles, hoy arrancan de nuevo con las actividades. Sí, buenos días. Sí, como vos lo decías, luego del parate que hicimos durante todo el mes de diciembre, bueno, hoy lunes 7 retomamos las actividades, un poquito atrasado porque teníamos planeado arrancar la temporada 2013 a partir del 2 de enero, pero bueno, debido a las grandes lluvias y por cómo se comportó el nivel de la vertiente, bueno, nos vimos obligados a arrancar una semana más tarde, bueno, por las demoras que tuvimos. ¿Qué fue lo que se hizo en ese periodo que estuvo cerrado? Bueno, básicamente lo que se hizo fueron tareas de mantenimiento. Bueno, lo fundamental fue el lijado y el pintado de la pileta y bueno, la pileta también se sacó lo que era la rampa de acceso para discapacitados, que fue reemplazado por un ascensor que ya lo habíamos adquirido a mediados del 2012, un ascensor neumático que, o sea, nos ocupa menos lugar dentro del natatorio y nos da una mejor comodidad para todos los usuarios. Convengamos que la pile funciona tanto invierno como verano y es por eso que es preciso para tener un tiempo de mantenimiento. Sí, la verdad que sí, bueno, hacía dos años que no parábamos, ya en abril vamos a cumplir cuatro años que está abierta la pileta, bueno, una sola vez habíamos parado en diciembre también, pero solamente dos semanas para pintarla. Y bueno, en el 2012, a fines del 2012 nos habíamos obligado a parar sí o sí porque hay un montón de tareas de mantenimiento que no se pueden hacer mientras hay concurrencia de socios. Bien, y ahora ya arrancando esta temporada, ¿cuáles son las actividades que se prestan para...? Bueno, las actividades son las mismas que durante todo el año, solamente que modificamos algunos horarios durante todo el verano, pero bueno, lo fundamental, lo básico, digamos, son, fuera de lo que es el set, tenemos las clases de natación, con tres profesores distintos, una es la profesora Elena Sensi, el profesor Matías Bulino y la profesora Natalia Velázquez. Cada uno tiene sus días con sus horarios y sus alumnos. Bueno, también en el equipo de profesionales está la profesora Noemí Marconi, que ella se especializa en lo que es la gimnasia para embarazadas, que también tiene un día fijo durante todo el verano para trabajar con embarazadas. Bien, así que bueno, desde hoy ya todos los que quieran volverse a sumar lo pueden hacer sin ningún ningún problema. Sí, así es, toda la gente que esté interesada, bueno, se puede acercar al complejo, la pila está abierta de lunes a viernes de 8 hasta las 10 de la noche, bueno, en esos horarios nos vamos a poder atender y dar más información sobre los horarios y los costos, que siguen siendo los mismos que los del 2012. ¿Se sigue estando calentita el agua o ya es el proceso de parar un poco? No, no, sí, se le baja un poco la temperatura del agua, pero sí, se sigue trabajando con agua templada, por el hecho de, bueno, que necesitamos el agua templada para hacer los trabajos de rehabilitación. Bien, así que bueno, a sumarse nuevamente a esta propuesta. Así es, así que, bueno, como les dije recién, todos los que estén interesados se pueden acercar al complejo, donde les vamos a estar dando bien más información y cuáles son todos los requisitos para que puedan comenzar con las actividades. Gracias, Juan. Gracias, Juan.